En el oso del Ávila recordamos nuestro calixto como cada martes de carnaval porque en la tristeza, en la alegría, en el dolor y porque no enamorarse un martes de carnaval Martes de carnaval yo me enamoré El día va pasando, en la noche estoy llorando Martes de carnaval yo me enamoré El día va pasando, en la noche estoy llorando No me mientas por favor Hazlo solo por amor Eres el dueño de mi ilusión ¿Quién iba a pensarlo? A ti te estoy cantando Eres el dueño de mi ilusión ¿Quién iba a pensarlo? A ti te estoy cantando Please, please, ese coro Please, 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 don't go Please, 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 don't go Please, 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 my love Please, 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 don't go Please, 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 my love Y no me mientas, por favor Please, 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 don't go Hazlo solo por amor Please, 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 my love Yo sé que tú me quieres Y volverás Yo te estaré esperando El próximo carnaval Yo sé que tú me quieres Y volverás Yo te estaré esperando El próximo carnaval Sí, Luis, please, please, ese coro Please, 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 don't go Please, 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 don't go Please, 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 my love Please, 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 don't go Please, 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 my love Y no me mientas, por favor Please, 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 don't go Hazlo solo por amor Please, 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 my love The only people Bailando este calyxón voy a cantar En el cuento la historia de un martes de carnaval Bailando este calyxón voy a cantar En el cuento la historia de un martes de carnaval Please, please Please, please, please don't go Please, please, please don't go Please, 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 my love Please, please, please don't go Please, 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 my love Y no me mientas, por favor Please, please, please don't go Algo solo por amor Please, 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 my love Please, please, please don't go Please, please, please don't go Please, please don't go Please, please, my love Please, please don't go Please, please, please Please, please, please don't go Se finió el carnaval, pórtese bien